Amigos, bienvenidos, soy Diana, parte del equipo de asesoría de Tu Irlanda y como muchos pidieron conocer cuál es el costo de la vida en Irlanda, les invitamos a que lleguen al final de este vídeo. Acá detallaremos las principales diferencias entre los costos para vivir y estudiar en las principales localidades de Irlanda como Dublín, Corp y Galway. Además, detallaremos el costo de vida y algunos consejos fundamentales para tener en cuenta antes de elegir alguna de estas ciudades como destino principal. También hablaremos un poco sobre el salario mínimo irlandés y algunos consejos a tener en cuenta para sacar el mejor provecho con el dinero con el que cuenta el estudiante durante la estadía en este país. La pregunta del millón, ¿cuál es el costo de vida en Irlanda? Pues les indicamos que sin contar el valor del curso de inglés en el que estén inscritos, un mes promedio de estadía en Irlanda para un estudiante puede costar entre 600 y 1500 euros. Esto incluyendo el alojamiento, la alimentación, los servicios, los gastos de estudio, medicamentos generales, transporte y vida social. El rango de estos gastos dependerá principalmente de las necesidades de los costos de alojamiento y los gastos que se hagan en entretenimiento. Independientemente del costo de estadía que enfrente el estudiante siempre, el primer mes será significativamente más costoso debido a los depósitos de seguridad por alojamiento y transporte y también los costos de activación normales para los servicios como celulares y otros dispositivos. Sobre los gastos de alojamiento, este es el mayor gasto que enfrenta un estudiante en Irlanda. El costo de alojamiento dependerá del nivel de privacidad que requiere el estudiante y sobre todo de la ubicación del inmueble. En Dublín, por ejemplo, un alojamiento compartido puede costar entre 450 y 600 euros al mes, mientras que uno individual estaría costando entre 650 y 800 euros mensuales. Un tipo de estudio para los más exigentes costaría alrededor de los 1000 euros al mes. En otras ciudades como Cork o Goldway es significativamente más económico el alojamiento compartido puede costar entre 300 y 500 euros al mes, mientras que uno individual estaría costando 450 a 600 euros mensuales y un tipo estudio que es mucho menos sencillo de encontrar costaría alrededor de los 750 euros al mes. Sobre los costos de alimentación y cuidado personal, podemos contarles que en Dublín las compras mensuales en supermercados para una sola persona tienen un costo estimado entre 190 y 250 euros en promedio. A diferencia de Cork o Goldway, en donde las compras mensuales suelen ser un poco más económicas en supermercados para una sola persona, pues tienen un costo entre 120 y 180 euros en promedio. Esto va a depender de las necesidades particulares del estudiante y el nivel nutricional, además de algunos detalles como el mantenimiento de su higiene y el lugar en el que realice sus compras. Por esto, conviene saber que en toda Irlanda existen dos cadenas de supermercado alemanas que venden los productos a un costo más económico. Estas son Aldi o Lidl. Sobre el transporte. El costo de transporte dependerá de la locación del inmueble en el que se aloje el estudiante y de sus necesidades de traslado, además de cuántos viajes tenga que hacer diariamente. En Dublín, el gasto mensual promedio en transporte será de unos 100 a 120 euros aproximadamente. Regularmente, el costo de un viaje en bus es un poco más de 2 euros, pero pueden comprarse los abones mensuales y ahorrar algunos euros a fin de mes. En Cork o Galway, como ya les hemos comentado, es un poco más económico y puede que el estudiante no necesite hacer muchos gastos en transporte. Esto si se aloja o estudia en lugares cercanos uno del otro. Es común que todo el traslado que necesite pueda hacerlo caminando o usando una bicicleta. Y si se opta por esta bicicleta, pues el gasto mensual en promedio sería entre 30 y 50 euros. Cuando hablamos de la vida social debemos tomar en cuenta que este es el más variable de los gastos y dependerá principalmente del estudiante. Algunos gastan menos de 100 euros mensuales, mientras que otros gastan hasta 500. Las formas más populares de entretenimiento son el cine, que tiene un costo entre 8 y 14 euros dependiendo del lugar y el horario. En cambio, la entrada a discotecas tiene un costo aproximado entre 7 y 18 euros, también dependiendo del lugar. En estas, una pinta de cerveza o una copa de vino tiene un costo entre 5 y 7 euros. Algunos gastos relacionados como un envase de soda o una comida en un restaurante modesto tiene un costo entre 2 y 13 euros y 12 y 20 euros respectivamente, todo dependiendo del sitio que elijas. En Dublín, 120 euros son suficientes para disfrutar de al menos dos días de entretenimiento para una sola persona, pero en Corn o Galway, 120 euros podrían convertirse en tres buenos días de entretenimiento. Sobre el salario mínimo, en caso de que necesites trabajar, en el año 2017 el salario mínimo por hora en Irlanda es de 9.25 euros, pero si se paga por la jornada, el monto termina siendo de 740 euros mensuales por media jornada y 1.480 euros por jornada completa. Además de esto, se pueden conseguir propinas o comisiones, pero aún si este fuera el caso, no es recomendable depender de ellas en la contabilidad para fin de mes. Para enero de 2018, el gobierno irlandés realizará un ajuste a 9.55 euros en la hora, 764 euros en la media jornada y 1.528 euros de la jornada completa. Lo correspondiente al salario mínimo no tiene distinción o variación entre Dublín, Corn o Galway. La cantidad de horas que se puede trabajar a la semana está ligada a la nacionalidad del estudiante. Los europeos pueden trabajar hasta 40 horas semanales, pero quienes posean visa de estudiante solo podrán trabajar 20 horas semanales. El estudiante que cuente con un empleo a media jornada estará, al igual que cualquier otro trabajador irlandés, obligado a pagar impuestos por su actividad en el país y también tendrá derecho a cotizar en el Seguro Social de Irlanda. Los gastos adicionales más comunes son los relacionados con el celular y el alquiler del transporte, que puede ser desde un automóvil a una bicicleta. El costo de la activación del servicio de un celular puede ser entre unos 100 y 180 euros, todo dependiendo principalmente del modelo de teléfono y de las particularidades del servicio contratado. Algunas compañías como TRI ofrecen en promedio por 20 euros internet ilimitado 4G y llamadas gratis a las mismas operadoras. Este precio no varía significativamente entre Dublín, Corn o Galway. En Dublín, el costo del alquiler de un automóvil puede estar entre los 50 y 90 euros diarios, esto dependiendo de la empresa que preste el servicio, el modelo del vehículo y la fecha del alquiler. Pero si se busca una opción más económica, las bicicletas son la solución, pues pueden costar entre 50 y 70 euros semanales. Incluso existe la posibilidad de rentar bicicletas por pocas horas, por costos tan bajos como 2 a 3 euros la hora. En Cork o Galway, lo más usual es rentar una bicicleta, lo cual puede tener un costo entre 40 y 50 euros al mes. Esperamos que este video te haya servido para decidir en cuál ciudad de Irlanda quieres estudiar y hacer turismo. Si quieres seguir viendo nuestros videos semanales, puedes suscribirte a nuestro canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que disfrutes todo lo que tenemos para ti. Muchas gracias por ver este video sobre el costo de la vida en Irlanda. Esperamos haya sido útil para ti. Yo soy Diana y en nombre del equipo de asesoría de Tu Irlanda me despido por hoy.